hola mis amigos de experimenta tv gracias por visitarnos aquí en la zona de inter game en esta semana pensamos que ahora sí vamos a lograr nuestro objetivo que es pues obtener la victoria en estos duelos de escuadras ya saben los pequeños participativos y pues muy atractivos porque la verdad se han puesto muy interesantes recuerda suscribirte tenemos dos canales experimenta tv e inter game por youtube y si no pues bueno síguenos con los mejores momentos en ti también estamos realizando las partidas para todos los amigos estamos subiendo también los vídeos de los momentos más interesantes así que venga señores iniciemos esperemos que nos vaya muy bien saludamos a la banda porque siempre es interesante saber qué es lo que van a hacer y nos vamos a poner rudos desde el principio ahora sí a unos yo creo que voy a agarrar zona aérea sí 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 lo mejor para poder atacar al enemigo sale mis amigos pues bueno vámonos 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 circulando circulando le es importante y es interesante desde aquí podemos observar todo ver hacia dónde van a estar y poderlos emboscar ya se lo tiraron vamos a tener que ir a atacar jiji qué pasó qué pasó qué pasó ya me gustaron no puede ser posible todos estaban ahí escondidos no puedo creerlo no se agrandan de tres por uno y eso hay que echarle ganas a ver a ver veamos 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 a ver qué pasa qué sucede qué sucede por aquí espero que no podamos ir y tenemos que tenemos que vencerlos a ver veamos veamos a ver podemos agarrar este a ver por acá por acá tenemos que identificar cuál es la mejor opción si vamos los directos no voy a ir por un costado no tengo un arma suficientemente poderosa así que bueno lo voy a hacerlo lo más interesante posible y recuerden suscribirse estamos entonces en las redes sociales no se les olvide que si no pues no nos acompañan verdad tiktok facebook twitter instagram primera sangre estamos hoy en todos estos lugares me caí dios mío no podemos no podemos no podemos acercarnos no podemos atacar desde un costado no podemos atacar desde un costado no podemos atacar desde un costado y están bien protegidos asesinato doble uy 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 ya me ejecutaron no puede no puede ser posible dios mío porque podemos agarrarnos en un área de arriba honguitos son siempre son interesantes los honguitos por si las lights vamos a ver si podemos abrirnos y atacar desde la parte de arriba si podemos y podemos tenemos que lograrlo lo más pronto posible así que los señores y no puede ser posible ya me ejecutaron me tardé mucho mucho en subir no sé vengo frío no funciona como quisiéramos siempre tenemos como que esa mala mala suerte para estos activos vamos a vernos un para vivir bueno vamos tenemos que salir de aquí y emboscar emboscar van ganando 3-0 esta es nuestra última oportunidad para remontar y si no pues a ver qué vamos a hacer salen mis amigos vamos a echarle con tokio tenemos que poder y si no pues nos vamos con todo con todo con todo no 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 me gusta aquí a mí híjole o no papá, corre me mataron en el aire de hablar chicos, no pudimos lograrlo en esta semana, así que pues bueno, nos vemos hasta la próxima estuvo emocionante y espero se diviertan nos vemos hasta la próxima, wow wow nos vemos y que tengan un lindo, lindo, lindo semana, nos vemos